Mi hermano, ¿verdad?, de Julián Assange, Aleida, la doctora, Aleida Guevara, hija del Che, que fue Silvia Chávez Delgado, hija de César Chávez, luchador, defensor de migrantes y de trabajadores agrícolas en California y en todos Estados Unidos. Vienen, pues, su familia de César Chávez, viene Mújica, nuestro amigo Pepe, que ya está grande y aceptó estar con nosotros. Viene Evo Morales, viene también la familia de Martin Luther King. Es Martin Luther King III, porque el dirigente de los derechos civiles es Martin Luther King II. Entonces, viene toda la familia también, bueno, su esposa y su hija. ¿Esos son? Sí. Diego. Son nuestros invitados. Vamos y luego… ¡Gracias por ver el video!